¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo de Mitopia y seguimos con nuestra aventura. Creo que en el anterior vídeo hubo un fallo a la hora de editarlo. Mi voz sí que se escucha al mismo tiempo, pero creo que en la del juego no, así que lo siento, lo siento muchísimo. Bueno, hoy me pedisteis que pusiera el Amiibo de Splatoon. Pero voy a probar a poner a Mar, a ver qué nos dan. Vale, a ver. Lo siguiente que quería hacer era cambiar una frase para Siru. Así que vamos a Pandilla, vamos a Siru y modificamos. Vamos a poner Grito de Guerra y le vamos a poner por Mitopia. A ver, espérate, ¿la mayúscula? Por Mitopia. ¡Uy, Polito! Vale, madre mía, ¿qué he escrito aquí? ¿Qué he escrito? Mi-to-pia. ¡Ah, vale! El por. Que no he escrito... ¡Ay, señor! Por Mitopia. ¿Vale? No, la A. No quiero borrar, quiero así. Forever. Ahí está. ¡Por Mitopia forever! ¿Listo? Grito de Guerra. Y vamos a poner a Noelia un grito. ¿Qué va a ser? Por mis fans. Bueno, hay dos. En realidad he visto dos. Uno es por mis fans, pero creo que voy a poner el otro, que es... Por mis... Ja... Era jamó... ¿Era con J o con H? Creo con J, ¿no? Jamó... Goblins. Si no es así, luego se lo cambio, ¿vale? Ahí está. Vale. Creo que... Jamó... Goblin. ¡Mira! Pues sí. Papeo favorito. Jamó Goblin. Es que, chicos, sois tan listos. Madre mía. Pues nada, empezamos con la aventura. Vamos a ir a papear, si tienen para comer. Si no, pues nos vamos de planes. Iremos a ver a Sophie, a ver qué nos da con el amigo de Mar. Y nada, si os gusta este tipo de contenido, chicos, darle un like y a ver si conseguimos derrotar al algoritmo de YouTube. Vamos allá. Hacer planes. Vamos a ir a la cafetería con Oelia. A ver si así no se pone celosa. ¡Ay! Pero recordadme que tengo que salir de aquí. ¿Cómo aparezca una Banshee y morimos? No te pierdas, que te conozco. Qué bien lo sabes. Jeje. La cosa pinta bien. Miedo me da. ¡No! ¡Ah, es un slime! Es un slime. Vale. Vale, 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 vale. No, ataque no. Técnica. Bola de fuego. Listo. Vale, vale, vale. Like es más. Bien. Perfecto. Eh, no me he cambiado de ropa, ¿vale? Porque quiero ver qué nos da mar. Ha habido un momento un poco chungo. Que sí, que sí. Vámonos a la cafetería, va. Ahí están, ahí están. ¡Oh, no! Me he dejado la cartera en la posada. ¡Ostras! Pues yo también. Tocará salir por patas. Nunca hagáis eso, chicos. Nunca hagáis eso. Advertir. ¡Qué guay! Madre mía, qué caras han puesto. ¡Un té caníbal! Vale, vamos a ver. Recreativos no tengo nada aún, así que... Va, gran más. Noelia quiere... Venga, va. Vamos a darse a la Noelia, va. Que se compre un micrófono. Además, pasas de 16 a 21. ¡Un microñoño! Venga, te voy a dejar ese. Parece una bola de helado. Vale, vale, vale. Ahora sí, vámonos. Papear, ¿qué hay? Esta que sube magia y PM y velocidad. Vale, voy a subirme la magia. ¡Ay, no, que se llena! Da igual, la mía se lo come. Es una glotona. La mía es muy glotona. Vale, pues vamos a partir. Aceptamos. Y vamos a ver a Sofi. ¡Derrota a 10 tipos de monstruos diferentes! ¡Completo! Vale, vale. Vámonos. Que no quiero... Esta cueva es demasiado grande para nosotros aún. Así que... Vamos a ver a Sofi. ¡Hola, Sofi! Mi periplo con los amigos no es coser y cantar. Pero poco a poco me estoy convirtiendo en una experta. Sigo pensando que este tipo de conversaciones, que es repetitiva, tendría que ser con otro diálogo un poco distinto. Vale, ¿tienes alguna figura, amigos? Sí. ¿En serio? ¡Chachi! Tranquila, tranquila. ¿Me la enseñas? A ver. ¿Qué me das por mar? ¡Muchas gracias! Ese amigo mola cantidad. Por cierto, esto es para ti. ¡Oh! Disfraz de mar. Ya sabemos a quién se lo vamos a poner. Si tienes más amigos, me los puedes enseñar también. Sí, sí, sí. Te lo voy a dar. Espérate. Ya sabemos a quién ponérselo. Es en... ¿Era? ¿Plandilla? No, pandilla no. Perdón. Perdón, perdón. Es en cosas. Cosas. Noelia. Cambiar aspecto. Aspecto de la ropa. Y le vamos a poner... El disfraz de mar. Mira qué mona. El gorro no sé si ponérselo. El gorro... No, porque le pone las orejitas de... No, así mejor. Y el aspecto del micro... El micrófono aprendiz. Sí. Vale. Pues ya tenemos a Noelia. Siru. Vamos a dejarla... Vamos a quitarle la... El gorro. Vamos a ponerle... Una coraza de estas. Creo que podía cambiar el color. Cambiar aspecto del gorro. No me deja... Ah, no. La coraza de cuerno. Pero la abeja sí. La abeja sí puedo. Pero no me gusta ese color. Vale, vale. La esta sí puedo, pero las otras no. Pues mira, la dejamos en nada. Así. Vale. Ahora, la... A Yannia la dejamos así, que está súper mona. Y la mía vamos a cambiar el aspecto de la ropa. ¡Ah, qué guay! Oye, pues le queda bien, ¿eh? Vale. Oh, mira. Solo lo voy a hacer en plan broma, ¿vale? Así que... Eh... Varita. Escoba. Es un pincel de Splatoon. Pero... Voy a hacer una cosa, chicos. Lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer. Vamos a ir todas de... No, no, no. Quiero cambiar aspecto. Aspecto de la ropa. Ponte este. Eh... Cambia aspecto, gorrito. ¡Qué mona! Rapunzel. Es Rapunzel. ¡Oh! Está súper cuqui. Ahí. Ahí está. Vamos a poner... El arma no te di al final la rosquilla. Vale. Siru. También. También. Cambiar aspecto de la ropa. ¡Listo! En plan banda... En plan banda... K-pop. Vale, a ver. Vamos atrás. ¡Ostras! Me mola, me mola. Pues vamos a hablar con... Con estos personajes. A ver qué tal. ¡Soldado serio! ¡Dani! Por aquí se va al castillo de Verdalia. Solo el personal autorizado puede pasar. Debo pedirte que te des media vuelta. Parece que aún es pronto para seguir por aquí. Vale, vale. Me voy, me voy. ¡Dani! No había que ponerse así. Pues nada. Nos toca meternos. ¡Ay! No quiero meterme por aquí. Vale, vamos allá. Entramos. ¡Ay, qué guay! Vamos todas igual de vestidas. ¡Mira! El grupo musical. Papeo, papeo, papeo. ¡Somos libres como el viento! Mira, nos podemos hacer una canción y todo. ¡Sí, ya, sí, ya! ¿Cómo me apetece un bocata ahora mismo? ¿Por qué nuestra canción va de comida? ¿Alguien me lo explica? ¡Wow, avansis! ¡Magia! ¡Rayo! ¡Al medio! ¡Toma ya! ¡Bum! ¡Aquí me vas a hacer llorar! ¡Ah, no le conmueve! ¡No, Elias! ¡Dura de pelar! ¡Oh! ¡Toma ya! ¡Mi por mi tovia forever! ¡Naisis arriba del hombro! ¡Bien! ¡Toma! ¡Uy! ¡Presume! ¡Ja! ¡Uy! ¡No se ha muerto aún! ¡Eh! ¡Bola de fuego! ¡Ah! ¡Esta! Tendría que matar a la otra, pero... ¡La vivas a quién! ¡Oh, no! ¡A mí no, hombre! ¡Va por mi público! ¡No se anima! ¡Ey! ¡Esta sí! Vale, vale. ¡Santuario! ¡No, hombre, no! ¡Pobrecita! ¡Tengo azote! ¡Ay, qué caritas! ¡Vamos a curar primero! ¡No, espera! ¡Tú no! ¡Lo siento! ¡No, no! ¡Noelia tiene prioridad! ¡Ay! ¡Que te estás tocada de vida! ¡Ah! ¡Buah! ¡Somos un equipo! ¡Vale, ahí! ¡Toma! ¡No disponible! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh! ¡Pero mira! ¡Pegó presumiendo! ¡Un monstruito es a mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ha habido un momento un poco chungo! ¡No, tranquila! ¡Uy! ¡Casi suben de nivel! ¡Qué mal vuelo! ¡Buah! Bueno, ya vale. ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta! Vale, ya fuimos por el cofre. Así que vamos a ir... ¡Eh! ¡Ahí! ¡De frente! ¡Qué guay! ¡Ja, ja, ja! ¡Basta de violencia por hoy! Bueno, ya vale. ¡No! ¡Ay! ¿Estás bien? Noelia ha ayudado a Anaisys. ¡Gracias! ¡Oh! Espero que Noelia no esté en modo... en modo... celoso con Yadnia. Por ahora no ha ocurrido nada. ¿Qué estará pensando ahora Noelia? Todo va sobre ruedas. Está pensando en modo de acabar con Yadnia. ¡Oh! Este me mola, este me mola, este me mola. Lo siento, pero aquí va un rayo. Justo en medio. ¡Rayo! ¡Bum! Me gustaba más el zambombazo. ¡Oh! ¡Primera acción! ¡Guay! ¡Esquivar! ¡Ja! ¡Monstruitos a mí! Vale, estos no hacen tanto daño. ¡Ay, ay, ay! ¡Noelia! ¡Noelia, Noelia, Noelia! ¡Cabezota! ¡Sí, protégete! Vale, bien, bien. Noelia, te vas... al santuario. Vale, vamos allá. Ahí está bien. ¡Oh! Bien, presume. ¡Perfecto! Vale, yo voy a pegar... Bueno, ya está curada, así que vamos a sacarla del santuario. A ver, aquí arriba. La ponemos aquí. Y me toca pegar a mí, ¿no? Vale, rayo a... El P. ¡Oh, bien! ¡Gracias! ¡Rayo más uno! ¿Nos quitamos ese? ¡Chúpate esa! Ya ni a presumir antes, Siru. Vale, no quita mucho, no quita mucho. ¿Dónde duele? ¡Bum! ¡Por mis camo goblins! ¡Ha estado chupado! Bien, todo es el nivel 5. Vale, zambombazo. ¡Dulces sueños! Permite dormir mágicamente a un compañero para que... ¡Oh! Dulces sueños no lo tenía antes, ¿no? Creo que era dormir a un enemigo. Más uno. Bien. Protección. Asorbe el daño dirigido a la pandilla. Y Noelia tiene... Rompe tímpanos. Canción horripilante que daña al enemigo y un poco a los compañeros. Uy, mejor no la uses. No se podía editar las... Vale, pandilla. Modificar. Cara no. Pose no. Detalles. Habilidades. Vale. Vamos a probar con... Noelia. Detalles. Habilidades. Técnicas de cantante. No la puedo... No podía... ¿Cambiarlas? No sé. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Ya lo veremos. Ah, sí. El botón de correr que se nos olvidaba. Nonai, nonai, nonai. Me encanta. Uf, 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 uf. Cúmulo. Voy a por el cúmulo directamente. O sea... Magia. Bola de fuego. Al cúmulo. Ahí está. Bola de fuego. Diecisiete. Vale, que tiene. Nueva técnica. Rompe tímpanos. ¡Auch! ¡Wow! Ah, la hace llorar, pobrecita. Véngate. Primera acción amable. Perdonar. No, no perdones. No, no perdones. Yarnia. A ver, Yarnia. Si quieres que te cambie la personalidad, estás a tiempo. Dímelo en los comentarios. Vale, a ver. Técnica, magia, bola de fuego. Banshee. Vale, y bola de fuego más uno. ¡Bum! Pero, Yarnia, si quieres que te cambie la personalidad, por favor, dímelo. Dímelo. Eso de perdonar al enemigo. Hmm. Vale. Que se va a enfadar. O sea, se enfadan los personajes entre ellos. Temos limotina. Seguimos corriendo. ¡A la velocidad del rayo! ¡Anda! ¡Hay algo en el suelo! Un plátano. Vale, a ver. ¡Ey! La posada. Justo, justo. ¡Qué monas más! ¡Madre mía! ¡Me encanta! Por favor, necesitamos un dibujo del grupo musical de Mitopia. Me encanta. Es que me encanta. Vale, consigo un chat de nivel 5. Vale, va subiendo poquito a poquito la amistad. ¡Oh! Conversación. ¿Qué dicen? ¡Un emocionante recuerdo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Y entonces qué? Chicos, ¿qué pensáis que es el recuerdo que le ha dicho Nye a Noelia? A ver qué historias divertidas os inventáis en los comentarios. Vale. ¡Conociéndose más! ¡Consolar! Vale. Ahora solo faltaría que me apareciera Yasmia en plan de por detrás. ¿Qué haces? ¿Qué haces? A ver qué tenemos. Armadura. ¿Vale? Rosquilla 310. 570. Y 400. Vamos a darle a Yasmia. Es que no tengo recreativo. No tengo para jugar, así que... Voy a gastar las armas. O sea, voy a dar a Yasmia. La rosquilla. Sí. Vamos a dárselo. ¡Chau! ¡Oh, qué guay! Mola mil. Eh... No. Equipar. Con su rosquilla. Vale. No nos quedan dinero. Así que vamos a papear. Vale. PM y velocidad. Vida. Magia. Magia aquí. Vale. Ahí. Vamos a ver ahora. Vida. Se lo vamos a dar. A Yasmia. Ni Funifá. Ahí está. Que le suba un poquito. Y esta vida a Noelia. Vale. Y esto de PM velocidad. Se lo voy a dar a... Velocidad 8. Velocidad 18. A Siru. ¡Wow! ¡Le flipa! ¡Madre! ¡Espera! 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 ¡No puedo verlo! ¡No puedo verlo! ¡Pero le ha flipado! ¡Ha saltado de la silla! ¡No me lo puedo creer! Vale. Vale. Vamos allá. Mirad que monas. En la siguiente posada quiero probar una cosa. ¿Vale? Oh, salimos ya. ¡Tian! A ver qué tenemos aquí. ¡Esplanada del castillo! ¡Nada me detendrá! ¡A correr! Mirad las que monas. Solo nos queda recuperar una cara. ¡Qué estrés! Venga. No te desanimes. Seguro que es pan comido. Ya. Claro. Pero ¿y si nos toca enfrentarnos a un jefazo ripilante? Tampoco hay que exagerar. ¡Vaya velocidad supersónica! ¡Vaya velocidad supersónica! ¡Vaya velocidad supersónica! ¡Vaya velocidad supersónica! No merece la pena que te liquide yo mismo. Esto debería ser bastante para acabar contigo de una vez por todas. ¡Vaya velocidad supersónica! Este montón de piedras es el castillo de Verdalia, ¿no? ¿Dónde vive ese holgazón de rey? Se va a enterar. Menuda le tengo preparada. ¡Ajajajaja! ¡Chian! ¡Diablillo Ángela! ¡Me encanta! Pues... ¡Qué mona es! Técnica y magia. ¡Rayo! ¡Aquí! Un rayo Tendría que haberlo hecho de otra manera Soy un poco torpe Vale No está despistada, cuidado Vale Ya, oh, ya Espérate que ya se ha enfadado No, 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 no Cuidado Ostras, ostras Ostras, santuario, 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 santuario Noelia, santuario Pa' adentro, vale, la mía Salero Vida Ahí está, vamos allá ¿Qué más? Tenemos santuario La podemos, eh, no, no, aquí La sacamos ya, vale, con eso aguantas No bajes la guardia Técnica y magia Eh, bola de fuego Ah, gelatina venta D Listo Vale, vale Chúpate esa Vale, ahí Aguanta Dale fuerte Bien Madre mía Esa rosquilla Vale Turno Voy a probar lo de dulces sueños ¿Me puedo dormir a mí misma? No, no, no Dulces sueños No, no me puedo poner a mí misma Vale, pues Voy a hacer magia Dulces sueños Siro Nueva técnica Dulces sueños Si Wow Vale Menú Espera, espera, espera Santuario 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 No puede ser No me da tiempo Primer apoyo Vengarse Toma 25 Salero de vida Sazona a alguien con este salero para revivir a un mí ¿Te has quedado sin vida? Pues se acabó lo de que se daba Perdona, no tiene gracia A lo que iba Ahora puedes usar un salero de vida para revivir a un mí Es una sal muy preciada, claro Es la sal de la vida Me ha quedado forzado Y algo en plan Pues le he salero a la vida Voy a ver si se me ocurre algo mejor Tú siga lo tuyo Es que quería curar a Seiru Y no me ha dado tiempo Me ha quedado un poco mal No llores de Aña Hombre, no llores Pobrecita Vale, ahí Vamos ya No nos rendiremos Vale Seiru está durmiendo Se ha despertado Buenos días Venga, ya te ayudo Que ya he revivido Ya, ya Deja de llorar Vale Bola de fuego ¡Bum! ¡Otra vez! Ostras, ostras ¿Qué hago? ¿Me la juego? No, venga No me la voy a jugar esta vez Ya te ayudo, Yania Tranquila Ah, ya está Vale Quería jugarme otra vez Poner a Noelia a dormir Y a ver si me daba tiempo A meterme al santuario Pero... ¡Gracias, querida! ¡Qué monas son! ¡Ni me he despeinado! Bien Todas a nivel 6 Plátano frito Mejora el sabor Y el efecto De un plátano PV Automático Vale, nivel 6 Paz y amor Comparte amor Y ayuda a calmar El enfado De un compañero 60 más Se lo voy a dar A la mía Para que suba Quiero ese zambón Es que quiero ese zambón Vazo, chicos Quiero ese zambón Vazo Vale Diablo y tarta Limotina y limotina ¿Habrá un cofre? No, una posada No sé hasta cuánto Podremos hacer en la demo Que el juego aún no ha salido Vale Pues tenemos 238 granmas 3, 400 310 Y 400 No podemos comprar nada Y lo que yo quería hacer Era en plan Aquí Puedo Ah, no Ahí Nessie debe partir Quería quitarla Para ver si se podían ver En plan ¿Ves? Mi personaje siempre tiene que estar Era para ver si Podía ponerlas a todas En el fondito De los cuatro amarillos Pero no Pues nada, chicos Lo vamos a dejar por aquí Ya veremos la cara En el próximo vídeo Miraremos a ver Si podemos continuar En la demo Y nada Si os ha gustado Dadle un like Es más Recordad que podéis Suscribiros al canal Que me podéis seguir en Twitter Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!